con ustedes en esta nueva entrega de su espacio gracias por acompañarnos saludos como siempre para toda la gente que ve este programa a través de diferentes medios a nuestra gente de las redes sociales youtube facebook facebook y twitter muchas gracias a ustedes que madrugan para estar con nosotros gracias a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana a nuestra gente de Europa también muchas gracias por estar ahí y a la gente del solar que cada día nos da su calorcito a través de los canales locales y regionales muchas gracias a todos hoy como siempre siempre vengo ante ustedes con mucho amor para tratar de compartir un contenido que sea útil así que espero que se mantengan interesados mientras desarrollamos el contenido de hoy quiero iniciar el programa con un tweet del presidente Luis Abinader que ayer dio a conocer que él no quiere que coloquen la foto suya en las oficinas públicas mírenlo ahí dice el presidente en su cuenta de Twitter invito a los servidores públicos a abstenerse de colocar la fotografía del presidente en sus despachos coloquen a su familia y a sus hijos acabemos con el culto a la personalidad de quienes se creen caudillos no estamos aquí para que nos aplaudan sino para servir a la gente eso dice el tweet de Abinader hay un titular que recoge hay varios titulares pero entre ellos tenemos ese que recoge en la prensa lo que el presidente dijo ahí tienen ustedes también hay otros titulares aparte de lo del presidente y uno de ellos es el que dice que también Danilo Medina dijo lo mismo que no quería que usaran su fotografía en las en las oficinas públicas cuando llegó ahí posiblemente algunos de ustedes piensan que esto es una cuestión insignificante y que quizás no debemos perder el tiempo aquí hablando de eso claro que cuando un programa lo sigue tanta gente como este uno se va a encontrar una diversidad de personas hay personas que se conectan para estar en desacuerdo con todo porque tienen ya un un asunto conmigo personal no se sienten bien con lo que yo digo y lo que yo diga ellos lo van a criticar que bueno que hay gente así porque eso es lo que me ayuda cada día a tratar de ser mejor persona y mejor periodista pero bueno la cosa es que la diversidad es una riqueza muy grande y cuando uno tiene una diversidad de público que está con uno no hay duda de que va a tener gente que va a decir que de eso no hay que hablar que eso no es importante yo creo que eso es importante nosotros tenemos una cultura autoritaria hay un simbolismo increíblemente caudillista todavía la palabra jefe sigue siendo aquí una cuestión de muy buen gusto para mucha gente y ustedes que mucha gente le llama jefe a todo el mundo y eso es fruto de ese simbolismo de la dictadura del trujillismo entonces uno conoce también a mucha gente que cuando llega a un sitio como les decía ayer en el programa de ayer que ellos creían en el fondo que eran gente simple o gente humilde pero no es que eran humildes es que no habían tenido la oportunidad de ser pavos reales de sentirse más grande que los demás entonces una vez se sienten en en la posición como gente superiores bueno ya ahí les sale lo que verdaderamente eran no es que eran otra cosa entonces cuando la gente dice porque mucha gente ha dicho con relación al al tweet de Luis ha dicho bueno eso mismo dijo Danilo eso han dicho todo uno más que lo dice yo realmente no sé si Luis Abinader va a llevar esto más allá del tweet él ha dicho que sí que eso es lo que él siente que eso es lo que él siente y que él no quisiera que que nadie ande poniendo la foto ustedes saben que aquí se gasta un dineral comprando la foto en el mejor marco para ponerla detrás del funcionario que se sienta ahí y eso es una cuestión de que aquí históricamente el presidente ha sido un jefe y hay que poner las cosas porque él es el jefe yo la verdad que no le veo ningún tipo de utilidad absolutamente a eso no se la veo y yo no sé cómo se gasta dinero en un país pobre donde hay tantas cosas que hacer que faltan en fotografías para ponerlas ahí vamos a ver en el tiempo cuando el tiempo avance porque yo sé que no faltarán lambones y además oigan lo que les voy a decir ustedes pueden estar seguros que ya hay una gran inversión hecha tienen que haber ya miles de fotografías de esas hechas y hechas posiblemente por gente que tiene algo que ver con esa dinámica del poder para comenzar a vender esas fotografías seguro porque es que todo es un negocio pero vamos a ver el presidente ha pedido a los funcionarios que no tengan esa fotografía por qué les hablo de esto porque esto es un país de jefes aquí cuando a alguien lo sorprenden violando una ley lo primero que hace el policía es ver mirar en qué vehículo anda montado cómo está vestido para ver si puede aplicarle la ley o no y algunas veces le preguntan a mí me han detenido por ejemplo en un chequeo de esos chequeos que hacen los militares en un retén y la primera pregunta es usted es militar sin yo estar vestido de camuflaje ni nada de eso bueno si ustedes están registrando vehículos bueno procedan a su requisa porque pueden haber militares delincuentes también y bueno cuando se dan cuenta que alguien es poderoso o lo que sea ya ustedes saben cómo es le dicen sí señor lo que sea sin revisarlo por esa cultura porque además esos policías y guardias que tienen ahí saben que aquí bueno nosotros nos encontramos con el sobrino de Monchifadul y con el que le dicen el querido de Puerto Plata que asquerosearon a los agentes de AMED le dijeron todas toda suerte de palabras obscenas y todo eso por el poder porque usted sabe quién soy yo esa es una pregunta clásica aquí en este país usted no sabe quién soy yo si incluso mujeres que son novias de de gente influyente que en el toque de queda las han detenido y hacen una llamada y de una vez alguien da una orden y esas mujeres han insultado por ejemplo a han insultado al policía que está y todo ese tipo de complejo de autoridad que fluye en la mente y en el cuerpo de los dominicanos por esa cultura del poder yo recuerdo señores leonel fernández reina leonel yo conocí a leonel porque leonel no me lleva tantos años a mí pero fue mi maestro en la universidad y yo conocí a leonel no una persona humilde porque leonel no es humilde pero si una persona de pretensiones sencillas en algunas en algunas cosas leonel quizás lo que más le gusta es un buen libro uno no ve a leonel buscando un traje de cinco mil dólares ni ese tipo de cosa de lujo una persona simple incluso sus oficinas no a las que fui nunca las vi con aquella gran decoración entonces uno piensa bueno leonel fernández es un individuo que ese simbolismo del poder creía uno quizás no del poder trujillista dictatorial quizás lo va a cambiar señores oigan lo que les digo eso nada nada de mentira la silla presidencial la silla del presidente una silla con un escudo una cosa que hay en el palacio es un simbolismo del poder había un coronel encargado de la silla un coronel encargado de montar esa silla un helicóptero con dos o tres soldados más y trasladarse y gastar miles de pesos en el traslado de esa silla cuando el presidente iba a ser reuniones o encuentros fuera de la capital un helicóptero con dos o tres soldados y un coronel para llevar la fuñida silla porque el presidente no se sentaba en otra silla que no fuera la silla con el escudo yo recuerdo que por lo menos Danilo después cuando llegó él no no trasladaba la silla imagínense ustedes las determinadas o la auto llamada visita sorpresa arrastrando una silla pero que haya un coronel encargado de la silla con un helicóptero para llevar esa silla eso es algo que eso tiene explicación señor eso no tiene explicación es algo un autoritarismo rancio que no sirve para nada pensar que un país se gaste unos sueldos en unos soldados y un helicóptero para que anden carrandeando una silla llevándola donde va el presidente es una cosa como primitiva que le dice a uno la mentalidad de un pueblo o no de un pueblo sino la mentalidad de unos tipos de unos políticos yo espero de verdad que esa expresión del presidente que no sea solamente en eso de las fotografías sino de que bueno toda esa presunción que tienen de que lo presidente y los jefecitos porque oigan lo que les digo conozco un poco al presidente de la república claro no después que es presidente de la república sino desde muchos años antes y es una persona sencilla no es ah no porque es presidente yo no tengo que lamberle a ese presidente ni a nadie porque yo no soy ni subalterno de ni nada o sea yo bueno soy subalterno como todo dominicano pero no soy una gente que tenga que rendirle pleitesía ni al presidente ni a nadie pero la verdad es la verdad y Luis Abinader todo el que lo conoce sabe que es un hombre hasta ahora sencillo sencillo ahora no así una buena parte de esa gente que ha sido nombrada hay gente encopetada encopetada de verdad entonces bueno el presidente está tratando de mandar un mensaje de y él usa mucho la palabra servidor servidor público que gracias por permitir a él servirle al pueblo pero hay mucha gente que viene con el servir al partido para servir al pueblo como los pasados y miren en lo que terminaron así es que ojalá que esa esa declaración del presidente de que no le interesa eso que no quiere ojalá que sea acatada porque aquí se está acatando poco de los deseos que está mandando el presidente el presidente dijo aquí usted no va a encontrar un familiar mío cerca de mí en esto pero ya hay un paquete de gente que tiene familiares cercanos puñados ahí pero el deber de nosotros es todos los días decir esto para ver si ayudamos a tener un país diferente no se muevan porque este programa tiene cosas que yo creo que a ustedes les van a interesar así que en estos señores durante muchos años hablamos de las bocinas de la millonera de dinero que se pagó a un grupo de gente inescrupulosa de los medios de comunicación para que hablaran bien de la banda de malhechores que ejerció el poder aquí recientemente nosotros presentamos algunas gráficas que dicho sea de paso ya fueron sacadas ya fueron sacadas de de las de las redes fueron sacadas increíble yo no sé si fueron borradas quien las borró de la página de la presidencia pero me cansé de tratar de abrirla para presentarles a ustedes la lista de los beneficiarios no abre dice este documento no está disponible pero por lo menos como nosotros habíamos tomado screenshot de la portada eso no lo han podido borrar porque eso estaba guardado entre nosotros miren esa primera gráfica mirenla ahí la millonada que se gastó en bocinas nada más en en unos meses en unos meses miren la gráfica que ustedes ven ahí que es de el por ejemplo de Santo Domingo Santo Domingo esa gráfica cuánto se gastó ellos le llaman inversión de enero agosto oigan eso siete meses de enero agosto del año en curso cuánto gastó el gobierno a través de la DICOM gastó en Santo Domingo en Santo Domingo 91 millones 397 mil 187 con 70 eso es en Santo Domingo en 223 medios de comunicación canales y programas de televisión 91 ahí se fue un 41% 41.96 no un 41% de el monto emisoras y programas de radio 32% 32% un 14% y periódicos y blogs 100 45% en todas las provincias en las provincias sin incluir el Distrito Nacional miren miren esa gráfica se gastó dicen ellos inversión se gastó 152 millones 653 mil 287 con 52 en 549 medios de comunicación canales y programas de televisión 243 emisoras de radio emisoras y programas de radio 87 y periódicos y blogs 219 si ustedes suman 152 millones 653 mil 287 con 52 y 91 millones 397 mil 187 con 70 estamos hablando de más de 200 casi 250 millones de pesos oigan en eso solamente en siete meses enero febrero marzo abril mayo junio julio y agosto no se cuenta agosto porque ellos se fueron en agosto eso era el tiempo hasta las elecciones 250 millones 250 millones de pesos y yo le digo a ustedes es posible yo les pregunto y quisiera que ustedes piensen eso si eso se gastó en siete meses el gobierno de Danilo duró ocho años vamos a decir que en todos los años no se gastará la misma cantidad pero piensen echen un cálculo ustedes saben que las bocinas no cogieron vacaciones nunca aquí porque estaban para proteger a los ladrones para defender a los corruptos y cada escándalo que había y cada funcionario tenía sus bocinas pagadas es decir las bocinas no tenían vacaciones aquí es decir la cantidad de miles de millones que se gastaron en bocinas aquí yo creo que eso eso es una cosa que eso no tiene nombre entonces ¿por qué yo les traigo esto a ustedes? ¿por qué se lo traigo? bueno es que se puede quedar impune así ya eso borraron esos datos que les estoy presentando a ustedes la lista yo les iba a leer parte de la lista de la gente que recibió ese dinero pero cuando intenté abrir no ya no está disponible entonces yo lo que me pregunto es lo siguiente yo no creo que el gobierno de Luis Abinader y que la gente del área de comunicación de aquí la gente de la DICOM de la actual DICOM va a permitir que eso desaparezca así en la impunidad nosotros tenemos que saber a quién se le pagó ese dinero nosotros tenemos que saber los nombres porque nosotros conocemos algunas bocinas porque eran icónicas pero nosotros tenemos que saber montos y datos de las bocinas eso hay que saberlo un país tiene que saber eso ¿por qué? porque supóngase usted que no haya manera de que esa gente devuelva parte de ese dinero eso posiblemente no nos va no va no va a ocurrir pero la gente tiene que saber que la gente sepa ah mira a ese le pagaron tantos millones por su trabajo de bocina durante el gobierno los gobiernos de Danilo que todo el mundo los pueda señalar eso es justo entonces yo les he comentado algo que hizo Balaguer cuando en el gobierno de Jorge Blanco cuando Jorge Blanco les dio a los periodistas o a una buena parte de los periodistas impuestos únicos para traer vehículos que la gente lo vendía y compraba unos carritos Balaguer que hizo Balaguer desde que los periodistas perredeístas comenzaron a atacar y eso Balaguer dijo publiquenme en espacio pagado los nombres de todos los periodistas que recibieron impuesto único de del gobierno de Jorge Blanco ya eso los anuló esa gente se cayó la boca para siempre porque aquí va a venir esos patriotas que son millonarios que tienen casas de campos y todo que la consiguieron así hablando porquería y escupiendo basura contra la gente decente de este país que esa esa gente no se puede quedar impune esa gente por lo menos se tiene que saber cuánto cobró fulano de tal por su trabajo de bocinaje periodistas y no periodistas porque aquí la mayoría del dinero lo cobraron otros tipos de lambones que se engancharon a hablar disparate ahí a chantajear y a decir suciezas y barbaridades contra la gente decente aquí pero hay que saber quiénes eran por lo menos yo no sé qué pensará la directora de la DICOM milagros milagros es una persona que quizá piense que eso sea retaliación eso no es retaliación milagro eso es una cuestión de que el dinero de este pueblo lo cogieron para un propósito malsano de denostar a la gente decente de este país y a todo aquel que no estuviera haciendo causa común con la pandilla de delincuentes que gobernaba y que robaba en este país entonces yo no sé al ver que desaparecieron esos nombres de ahí pues yo estoy preocupado porque ustedes no creen que este país si solamente de enero a agosto del 2020 se pagaron 250 millones de bocinas o este país no tiene derecho a saber cuántos recibieron esos dignos períclitos que andan por ahí otra vez tratando de reciclarse ya echando piropos a los nuevos funcionarios esa es una tentación para los funcionarios nuevos que quieran tener sus lambones también y el lambón no tiene fidelidad la bocina se vende no tiene lealtad se vende al que lo compre y eso puede hacer una tentación para los funcionarios que vienen comprar sus bocinas también entonces por lo menos el pueblo tiene derecho a conocer a esas personas saber cuántos se les dio cuestión de que cuando hablen por televisión o por donde sea la gente les diga oh si 500 millones por lo menos eso es necesario un pueblo que no conoce lo que ha pasado es un pueblo que está definitivamente condenado a joderse y me perdona la palabra eso hay que decirlo hay que decirlo con la millonada de dinero que aquí se les dio a la bocina se resolvían todos los problemas de todos los hospitales de este país y cuántos niños habrían preservado su vida cuántas mujeres que fueron a parir y murieron por falta de algo en los hospitales cómo pudimos haber bajado la mortalidad materna la mortalidad infantil pudimos haber hecho muchísimas cosas con ese dinero que esta gente se cogió para hacer el trabajo más deleznable que puede hacer dañar a personas decentes ¿verdad? por encargo de delincuentes y bandidos pero no se vayan porque hay otras cosas que a mí me parece que caminan por 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 el mismo sendero de la impunidad y de las cuales vamos a hablar ahora al regresar por fin se abren las ventanas por fin de la esperanza por fin se acercaron mañana por fin de libertad por fin se acercan presente mejor para nuestra gente radiante puro brillante por fin por fin llegue el aire limpio clara en el corazón llegue el aire puro que trae felicidad llegue el aire fresco de solidaridad llegue el aire nuevo de una nueva libertad por fin empieza el futuro por fin primero la gente por fin los dominicanos por fin vamos a avanzar por fin por fin por fin por fin por fin se abren las ventanas por fin por fin vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad el aire limpio que garantice la alimentación la salud la vivienda la educación y el empleo por fin en la república dominicana vamos a abrir vamos a abrir las ventanas por fin muy bien vamos a abrir las ventanas por fin la vida limpio que alegra el corazón llegue el aire puro que trae felicidad llegue el aire fresco de solidaridad llegue el aire nuevo de una nueva libertad por fin empieza el futuro por fin primero la gente por fin por fin los dominicanos por fin vamos a avanzar por fin por fin se acerca un presente por fin primero la gente por fin se abren las ventanas por fin por fin por fin se abren las ventanas y se acudan por fin el futuro las ventanas y